Muy buenas chicos, que tal? Bienvenidos a un nuevo video, hoy estamos en un video de Need for Speed y estamos prácticamente con el final de lo que viene a ser el juego Estamos con, bueno vamos a invitar aquí a mucha gente, estamos en competitivo, estamos con nuestro Porsche morado aquí que está guapísimo, bueno me ha morado de rosa Con nuestras dos banderas aquí en el culo y vamos a hacer una carrera de los Reskin Devils, de estos Reskin Devils, no sé como se llama tío, no tengo ni maldita idea Pero bueno aquí no acepta ni Dios, vamos a esperar 10 segunditos más, ha aceptado uno del Lamborghini, perfecto Risky Devil, la carrera, o sea yo creo que esta es la última carrera que hay de Risky Devil y si no es así quedan uno o dos más He completado prácticamente todas las anteriores, así que vamos a ver que nos depara este final de juego Que quería subiros yo un poquito al canal, no? Pues el final de juego pues siempre es interesante el final de todos los juegos Así que vamos a ver que nos depara No quiero alejarme mucho de lo que viene a ser la pandilla Porque Vale, 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 vale Hostia, aquí hemos conseguido toda la puntuación que necesitábamos Vale, perfecto, perfecto, perfecto No hemos conseguido nada, es que estamos muy lejos del grupo Vale, ya nos han adelantado así que vamos a pegarle un poco al Nitro Y en la próxima corba intentaremos hacer los máximos puntos posibles porque No nos conviene para nada perder curvas buenas como pueden ser estas que estamos perdiendo ahora mismo Porque son puntos seguros y esta carrera creo que no es muy larga No sé cuántos puntos de control, creo que eran 17, ahí están, 17 puntos de control Y no nos conviene para nada perder estas curvas muy buenas porque la carrera es muy corta Eh, el hombre que, el tío que se ha metido con nosotros a jugar Se ha metido a chocarme, ¿sabes? Ha dicho, pues voy a chocarte un poquillo Y se ha metido a chocarme 63.000 puntos, creo que podemos conseguirlo Vamos a ver si lo conseguimos Ujo, 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 chaval Un chaval Un chaval, madre mía Vale, vale, perfecto 8.000 puntitos, 73.000 Vale, estas curvas, ya os digo, no hay que perderlas porque son muy muy importantes De cara a la puntuación, 87.000, 3.000 puntitos Yo creo que esto está prácticamente hecho Ahí está Perfecto, esto está hecho, 90.000 puntos Vamos a ir a por, uy, 101.000 puntos Vamos a ir a por el máximo que podamos en los restantes Vamos a intentar llegar a los primeros puestos Que también es un objetivo para mí A nivel personal Y a nivel competitivo de esto del Need for Speed Siempre hay que ponerse metas más grandes de las que te exigen Así consigues ser mejor en todo O sea, esto es un consejo, ¿sabes? Para vuestra vida en general Pero bueno, dejémonos de tonterías Yo diciendo aquí tontería, pues no es nuevo tampoco, ¿sabes? O sea Ojo, ojo, me he equivocado de camino ¿Ya se ha acabado? ¿Se ha acabado? Vale, perfecto Pues hemos conseguido 115.000 puntos El final de carrera no ha estado muy allá Pero hemos ganado Ha quedado primero otra persona Que yo no sé quién ha sido Hemos quedado segundos Pero bueno, eso no me importa en verdad Lo que me importa es que hayamos superado la prueba Si hubiésemos quedado primeros mejor Pero así nos vale Nivel 50, tío O sea, para subir al nivel 70 Hay que tener bastante cojones, ¿no? Hay que tener aquí horas y horas jugadas Pero no estoy jugando mucho últimamente Así que nada, vamos a ver A ver, nos llama Cook Vale, pues acaba de enviarnos Cook Una invitación para competir con ellos O sea No sé quién es Cook, eh También lo digo Aquí no, aquí no, vale Eh... Nos metemos en el super mapa Y vamos a ver dónde está Cook Equipo Eh... Uy, nos han invitado Nos han... Corremos ¿Corremos? No, no, corremos No vamos a correr nada Simplemente quiero terminar la misión de Cook Que yo no sé cuándo va a aparecer Pero... Algún día tendrá que aparecer A ver, Cook Cook, Cook Aquí está, vale Está escondida, eh Está escondida Vamos a hacer teletransporte Para no perder tiempo Y conseguir hacer... Eh... El mayor provecho De lo que viene a ser el vídeo Nada, vamos allá Vamos allá cargando un poquito Eh... También deciros que estoy No sé, estoy muy contento Por el rendimiento del canal últimamente Así que, mira Todo... Yo creo que está todo saliendo muy bien En canal Y... Todo bastante bien Si es verdad que me cuesta más jugar al Call of Duty Porque tampoco me saco partidas buenas Como mucha gente me lo pide Pues... Saca partidas de Call of Duty y tal Pero es que... No soy bueno Juegando al Call of Duty Entonces... Es difícil sacar partidas buenas Como tal Pero bueno, si intentara No pasa nada Tren de derrapes 150.000 puntos Eh... A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Estos tíos O sea... O sea, ¿qué se han fumado estos tíos? Y yo porque me he chocado Ya está, ya está Nos ponemos las pilas Aquí nos dan el derrape Pues lo paramos y lo hacemos otra vez Vamos con el equipo Que no estamos consiguiendo puntos Perfecto Vamos allá Aceleramos Pegamos un pequeño acelerón Bueno, pequeño, ¿sabes? Quien dice pequeño Dice que me ha gastado todo el turbo Pero bueno Vale, perfecto Conseguimos puntitos por aquí Aunque sean pocos Para Eh... Meternos más o menos En lo que viene a ser El grupito Aquí lo vemos Nos metemos juntos 28.000 puntos Perfecto Bueno, perfecto Podría haber tenido más Pero bueno 35.000 Que no está nada mal Quiero ponerme el primero Porque ahí es cuando más No sé si ahí O es cuando más puntos me dan Creo que sí Así que vamos allá 36.000 puntos Esto va a estar muy difícil No sé la carrera O sea, la primera que he hecho esta carrera Lógicamente Este, el Fizz Me cago en Fizz, tío O sea, de verdad, eh Fizz Me cago en todo lo tuyo Me cago en todo lo tuyo A ver, este derrape Se nos va a joder Porque hemos tocado ahí Un poquillo al final Pero bueno Vamos a ver la cuesta arriba Eh... Este coche al final Es el coche Mira Es que justamente iba a hablar Del coche que iba bien Y me choco así Porque sí Pero bueno Eh... Vale, vamos allá Vamos a ver si conseguimos Alcanzar al grupo Aquí lo vemos 8.000 puntitos Para la saca 46.000 Eh... Va a ser una carrera difícil Aunque son 42 puntos de control Cosa que son muchos Así que... Podría haber sido fácil Si no fuera por el principio Este tan horrendo Que hemos tenido Yo creo que No me lo perdonan en la vida Eh... Vamos allá Estas curvas son muy importantes Como digo siempre Estas curvas cerradas Son muy, muy buenas Eh... Consiguimos muchos puntos 13.000 en esta Así que mira Muy, muy bien En esta vamos a conseguir 10.000 Porque hemos terminado Antes de tiempo la curva Bueno, arrascamos aquí Algo de puntuación Que bueno Perdemos al final, ¿sabes? Porque yo soy así Pero sí Vamos a alcanzar a los de arriba Que ese es El objetivo Entre otras cosas Alcanzar a los primeros Y ponernos primero Lógicamente Llevamos 91.000 puntos Creo que esto es más Más que factible Así que vamos a Vamos a completarlo Vamos Adelantamos a este No quiero No quiero tirar muy fuerte El coche Porque se derrapa mucho Y veis que dejo De acelerar en algunos momentos Simplemente porque El coche Mira, mira Empieza a derrapar Y es incontrolable Luego se pone Muy, muy, muy Muy difícil de controlar Y bueno Estoy bastante lejos del grupillo Cosa que me disgusta bastante Pero Ya les cojo Madre mía Y tanto que les cojo ¿No? Y tanto que les cojo Que me patean por aquí Vale Pues nos queda poquito En verdad Para los Para los 150.000 Lo perdí No, tío Hemos perdido esos puntos Que iban a ser Súper importantes, tío Iban a ser Súper importantes A ver tú, tío A ver ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? Maldita sea, tío ¿Dónde vas? ¿Dónde vas, primo? ¿Dónde vas? Me alejo del grupo Otra vez Por culpa de otro Que se venía De frente mía Cosa que Me mata, tío Me mata O sea, es que Es lo peor del mundo Esa gente que viene De frente tuya Y te matan, tío Te matan Vale, pues ya conseguimos Todos los puntos Por fin Así que vamos a ir A la cabeza Del grupo, tío Porque de verdad Que me ha sacado de quicio Pero Pero flipante, tío Pero flipante Siempre En todas las carreras Que hago Esto no me pasa Pero en todas las carreras Que hago Bueno, tío Por favor Por favor Madre mía, tío De verdad De verdad Es que me sacan De quicio Totalmente, tío Pero totalmente Intento hacer una carrera Normal, tranquila Sin chocarme con nadie Haciendo puntos Y nada Oye, que tienen que venir A chocarme a mí Los desgraciados Míralo, míralo, tío Mírales, tío Mírales Pero que les Que os pasa, tío Que os pasa, maldita sea Que os pasa, gente O sea, es que Me hacéis Madre mía, tío Que horror De gente Vale Hemos completado La carrerita Así que Creo No sé si nos van a llamar Otra vez Vamos a ver si nos llaman Y si nos llaman Y nos dicen algo Iremos a ver Qué nos dicen Pero creo que No nos van a decir Gran cosa ya O sea Vamos a ver Vale Vamos a la caravana De Robin Vamos Uy Vamos a teletransportarnos Lógicamente O sea Es que Tampoco estoy aquí Para perder tiempo Aquí está Teletransporte Caravana de Robin Perfecto Vamos allá A ver qué nos cuentan Un poquito Los resky débiles Estos raros Y a ver si nos dicen La última misión Que tenemos que hacer Porque sería la hostia Ya La caña de la caña Sería lo mejor De lo mejor Vamos a ver Perdonad por la voz Madre mía Que se me va la voz A veces Pero Bueno Aceptamos La cinemática esta Entramos en Donde vive Robin Y Uy Digo Nos chocamos Contra los conos Vamos a ver Qué nos cuentan Madre mía Toda la fiesta ¿Qué nos pasa? Bienvenido a la fiesta Has triunfado Tío Estas que sales Un risqué Débiles Bueno, bueno, bueno Han hecho una miradita al de la gorra Que yo no sepa que He ganado un trofeo Uno para todo Y todos para uno O sea, no hay un uno para todos Y todos para uno, ¿sabes? O sea, todos para mí O sea, yo soy el puto amo Y ellos no Así que nada Creo que vamos a ir dejando aquí el vídeo Ya veis, creo que hemos completado Todo lo de... Bueno, todo, creo que no Creo que hay algo más siempre Pero creo que hemos completado La mayor parte Vamos a... Es que no sé dónde se mira, tío O sea, de verdad Que esto tenía un sitio Aquí creo que es A ver Mirad Velocidad hemos completado 100% Equipo 96% O sea, nos queda una o dos misiones De... De lo que viene a ser El azul Del forajido 23% Nos queda un montorazo Tuneado Nos queda también un poquito Y estilo lo hemos completado Así que nada En los próximos vídeos Competiremos Competiremos Completaremos todo Y hasta la próxima Nos vemos en el próximo vídeo Adiós